Esperemos que la empresa Metrovía, que es la que tiene que marcar las paritarias, en nuestro pedido, y espero que sea buena la expectativa que tenemos. Dijeron que iban a traer una propuesta y vamos a ver qué es la propuesta que va a traer Metrovía. Vamos a dejarlo bien en claro. El gremio tiene las paritarias con la empresa Metrovía. Acá nada tiene que ver el gobierno nacional ni el gobierno tampoco de la Ciudad de Buenos Aires. Es Metrovía la que le tiene que dar una solución a los trabajadores de la Unión de Ambiente y Todo-Motor, que son todos del SUTE. Siempre somos optimistas porque los derechos sabemos manejarlos y sabemos que corresponde a un aumento salarial y esperemos que ese aumento salarial satisfaga a todos los trabajadores del SUTE. El paro ya está decretado el miércoles y jueves, pero en cualquier momento nosotros estamos dispuestos a dialogar y a levantar la medida. Pareciera que hay un principio de acuerdo, ojalá que se haga. Venimos porque nos pidieron que participemos porque Metrovías tiene una propuesta, pero es la responsabilidad de resolver este conflicto paritario del Estado Nacional, Metrovías y los trabajadores. Venimos a escuchar lo que nos van a proponer porque nos han dicho que la empresa Metrovías tiene una propuesta, aunque quiero dejar claro lo siguiente. La Ciudad de Buenos Aires no es parte de este conflicto paritario. Lo más importante acá es que el conflicto paritario es un problema entre la empresa Metrovías y los trabajadores, y ellos deben resolverlo. Bueno, ahí coincide con la UTA. Si la empresa Metrovías no puede resolverlo, el Estado Nacional tiene que participar de la solución porque es el único que tiene el contrato de concesión con la empresa Metrovías, y este contrato de concesión no se ha traspasado todavía en la Ciudad de Buenos Aires. La excusa de aumentar la tarifa, en su momento fue también por el tema de los subsidios que ayudaron a los sueldos. Entonces, ustedes que aumentaron la tarifa, ¿no son parte en esto? El aumento de la tarifa se debió a la quita de los subsidios que hizo el Estado Nacional. Ricardo, si usted dice que no es parte del conflicto, ¿cómo pretende ser parte de la solución? Porque nos han expresado que si nosotros veníamos a resolverlo y queremos resolverlo.